Personajes que de amoran todo el día colocados Se sienten muy rebeldes, se sienten obligados A contar a todo el mundo que ellos son muy diferentes Que los demás somos tontos, ellos los inteligentes Personajes que quizá te intentan andar un sermón Con la mandíbula colgando Te hablarán del consumismo Tras meterse tres pastillas y dos gramos Que vacilan de ser críticos con lo que les rodea Que se miren a sí mismos Verán qué cosa más fea y que me digan Dónde está su rebelión cuando el Estado nos golpea Que me expliquen lo que entienden ellos Por revolución, por libertad, por compromiso Por luchar, por adicción, por conformismo Por ser punk o por ser un borrego No comprendo cuál es vuestra libertad No alcanzo a ver cuál es vuestra lucha No comprendo cuál es vuestra libertad No alcanzo a ver cuál es vuestra lucha Personajes que no tienen ni la más remota idea Del real significado de los símbolos que llevan para ellos La anarquía es ponerse todos los días Y cortar las camisetas y meterlas en lejía Destruir vuestro cerebro como forma de protesto No hace más que demostrarme que bajo de ese parche no hay nada Que merezca la pena Otra vez dos vi tirados en el suelo Entre charcos de pota Otra vez sentí la rabia y la pena por vuestra derrota Que escapar de los problemas nunca fue la solución Aunque en un momento no dejes de sentirte mal Dar la cara es más duro Pero al menos es real No comprendo cuál es vuestra libertad No alcanzo a ver cuál es vuestra lucha No comprendo cuál es vuestra libertad No alcanzo a ver cuál es vuestra lucha ¿Dónde está la diferencia entre un esclavo del dinero Y un esclavo de las drogas?